Un inmenso vacío ha quedado desde el pasado 24 de junio, cuando la periodista Mila Siménez dejaba de respirar debido a un cáncer de pulmón. El mundo de la televisión y del entretenimiento quedaron conmocionados ante esta noticia. Sin embargo, como dice el refrán, el show debe continuar. Diversos nombres empezaron a circular por la mesa de la productora para reemplazar aquellos polémicos comentarios y bocanadas de picante entre los personajes del momento. Mila Siménez tenía la palabra justa en el momento indicado, así que es difícil poder encontrar a alguien a quien le queden esos zapatos. Varios nombres quisieron sumarse al desafío y comprobar qué tanto cuesta llenar los zapatos de la tertuliana más querida. Nombres como Rocío Carrasco, por ejemplo, serían los que Mediaset estaría evaluando. Recordemos que desde que Rocío Carrasco decidió protagonizar la serie documental de su vida, su imagen mediática ha escalado en números impensados. Su popularidad aumentó y muchas mujeres se sintieron identificadas con su relato. Ella sería la persona ideal para dar un toque fresco a tanta ausencia. La hija de Rocío Jurado no mantenía una estrecha relación con Siménez. Si sabemos que Carrasco tiene de aliadas a las campos pero también conocemos que nunca ha tenido problemas con Mila, al menos públicamente. Por ende, su nombre se abaraja como una gran posibilidad. Pero la agenda de Rocío Carrasco está completa, al menos el próximo otoño. La promesa de revelar el misterioso diario de Rocío Jurado tiene a todos prendidos de las pestañas a la pantalla. Por ende, se podría tomar la hipótesis de que no sería el verdadero reemplazo de Mila Siménez. Para algunos, esta idea de pensar un reemplazo ha venido demasiado pronto. Apenas ha pasado la primer semana y media de la partida de la colaboradora, cuando en los últimos días todavía se contemplaba la posibilidad de que volviera al canal. Mila Siménez es, fue y será por siempre irreemplazable. Podrán llenar ese espacio con un rostro fresco, pero la calidad humana de sus palabras no obtendrán reemplazo alguno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!